estamos con esa esa conciencia que ya se ha ido a llenando del amor de la alegría de servir que vamos viendo lo que es el verdadero amor y vamos teniendo uniendo el verdadero amor que estamos viendo en corintios y lo que nuestra querida hermana madre santa teresa de calcuta nos está enseñando y creo que eso es lo que nos va a ayudar en este camino y veamos que nos dice hoy día el espíritu santo nos guía en este caminar que tenemos que seguimos viendo lo que es el espíritu del amor cristiano ayer veíamos que no era grosero que no era egoísta no siento nada que ver con el amor que el mundo nos llama y veamos que nos dice hoy día en primera corintios 13 6 el amor no se alegra de la injusticia sino que encuentra su alegría en la verdad palabra de dios tan simple como es hermanos queridos por eso decimos que no hagamos caso a esas personas que son instrumentos satanás que te dicen que no leas la biblia que no se entiende que son de cera que es antiguo que estamos en el siglo 21 no se alegra de la injusticia sino que encuentra su alegría en la verdad muy difícil de entenderlo muy difícil de comprender que tengo que llamar un erudito que bueno lo entiendo clarísimo justo lo que corresponde ni más ni menos y su alegría en la verdad porque el señor nos ha dicho la verdad de la libre y yo soy la verdad y la vida y quién es lo contrario a la la verdad y la mentira y quién es el padre de la mentira ya lo hemos dicho y ustedes me han pedido que lo repita muchas veces porque estamos tan acostumbrados a mentir que ya la mentira la creo verdad pero si a mí me recuerdan de que cuando miento que no hay mentira chiquitita que piadosa no es mentira estoy en las manos y haciéndole caso a satanás y cuando yo hablo en la verdad quién está en los brazos del señor que es el padre de la verdad así que hermanos queridos y eso depende de nosotros y que la verdad te hace libre una mentira te esclaviza y vamos 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 haciendo otra otra y de repente no hayas que hacer con eso bueno y para vivir en la verdad que tenemos que servir porque esa es la verdad que te hace libre sirviendo ayudando al otro y mira en el cuarto punto lo cierto que estamos viendo de acá de teresa calcuta dice servir es no dejarse someter por el miedo es intentar un cariño sin intereses es no dejarse someter por el miedo no como voy a servir y si está resfriado me va a pegar resfriado y oye no esa persona es muy muy poca hoy esa persona es muy agresiva capaz que me pegue no está empezado ya tengo miedo me puede pasar algo ahí está como decimos satanás golpeándote para que no vayas a servir es intentar un cariño sin intereses hermano esto es fundamental yo voy a hacerlo por amor a dios no porque esa persona me va a pagar al día mañana porque esa persona hoy es tan amorosa y me va a convidar y ella viaja me va a invitar y ella come y me va a invitar a comer entonces no hermano amor y cariño sin intereses ese es el verdadero servicio así que hoy día es no nos dejemos someter por el miedo sino que vamos a servir desinteresadamente así que gama del señor ayúdame hoy a que yo pueda servir por amor a ti y no por amor a mí